Bienvenidos desde aquí, nuestro encuentro con los eventos y las informaciones que marcan el rumbo de la historia. Hoy vamos a conversar sobre el efecto Bukele. ¿Le suena? ¿Sí? El efecto que está generando el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en América Latina y en el mundo entero. Una forma que algunos califican de disruptiva de hacer política. Otros pudiéramos llamarla un tanto violatoria de marcos legales como la constitución de su propio país o lo que se espera en materia de derechos humanos. Veamos este micro. Desde la implementación del estado de excepción en El Salvador a finales de marzo del año 2022, que dio inicio al plan guerra contra las pandillas impulsado por el presidente Nayib Bukele, la tasa de criminalidad en el país rompió récords al descender a niveles históricos. Esta polémica estrategia de seguridad fue calificada por los salvadoreños como uno de los mayores logros contra la violencia en las últimas tres décadas. Según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, América es el continente más violento tras contener el 37% de homicidios en el mundo, debido a que los gobiernos en la región han fallado sistemáticamente para brindar una respuesta eficaz contra la evolución del crimen organizado. Si bien la política de seguridad del presidente Salvador Año para acabar con la delincuencia organizada ha sido blanco de fuertes críticas por violaciones a los derechos humanos a manos de las fuerzas de seguridad, su eficacia empujó a naciones como Honduras, Guatemala, Perú y Ecuador adoptar un régimen de excepción similar o contemplar con atención el modelo Bukele. Sin embargo, estas políticas de mano dura del presidente Bukele generan reacciones divididas entre líderes políticos, académicos y activistas de la comunidad internacional, en que una parte defiende su método para enfrentar la violencia, corrupción y hasta su postura en materia de política exterior, en contraparte de quienes lo acusan de violar los derechos fundamentales del marco constitucional salvadoreño, con el propósito de consolidar su estadía en el poder en las próximas elecciones. Sin duda alguna, la exitosa estrategia de seguridad en El Salvador ha catapultado los índices de popularidad del presidente Bukele, tanto dentro como fuera del país, al contar con más del 90% de aprobación de su gestión por parte de la sociedad salvadoreña. Según una encuesta realizada por la consultoría interdisciplinaria en desarrollo Sid Gayub, Nayib Bukele fue considerado el mejor presidente latinoamericano, con mayor desempeño al registrar un 86% de aceptación sobre otros 12 en la región, una cifra que en términos de porcentaje ningún gobierno había logrado. Efectivamente, el tema de la violencia ha sido el tema bandera en la gestión de Nayib Bukele. Lo ofreció durante su campaña electoral, dijo que acabaría con la violencia en El Salvador. De hecho, muy poca gente en el mundo conocía acerca de la existencia de este país centroamericano. Y cuando figuraba en los grandes noticieros a nivel internacional, lo hacía precisamente con reportajes que daban cuenta de los altos índices delictivos dentro de El Salvador. Ha combatido la violencia. Eso le ha generado elevadísimos niveles de popularidad. Una altísima aprobación a su gestión dentro de El Salvador que lo coloca por encima del 90% de aceptación. Cuando se ha evaluado inclusive la gestión de los mandatarios latinoamericanos, aparece Nayib Bukele en el primer lugar como el presidente que mejor lo está haciendo en toda América Latina. Sin embargo, vale la pena preguntarse ¿dónde quedan los derechos humanos? ¿Dónde queda todo el andamiaje legal salvadoreño e internacional en materia de derechos humanos? Y esta pregunta se vuelve pertinente frente a la gran cantidad de denuncias que se han recibido dentro y fuera de El Salvador relativa a los excesos cometidos por los organismos de seguridad. Vale la pena destacar en este punto que ya se ha renovado 16 veces el estado de excepción en El Salvador. Desde marzo del año 2022 hasta la fecha, 16 veces se ha renovado el estado de excepción. Es un país que tiene prácticamente año y medio en un estado de excepción. Es un país que ha detenido a miles de personas, a miles de individuos, muchos de ellos miembros de pandilla, los ha confinado, ha construido una cárcel especial para los pandilleros, pero también han detenido y en muchos casos han maltratado a individuos que después se demuestra que no tenían nada que ver con las pandillas ni con los actos delictivos. Y ahora como colofón, pues Nayib Bukele aspira a la reelección como mandatario salvadoreño cuando la constitución de ese país lo impide, es más, lo prohíbe de manera taxativa. Sobre ese tema vamos a estar conversando hoy con una invitada que nos acompañará desde Quito, Ecuador, una analista internacional precisamente asesora en materia de comunicación política. Su nombre, Mayra Pereira. Vamos a un corte y enseguida volvemos desde aquí. Y tal como lo ofrecimos en la presentación, nos acompaña vía Zoom Mayra Pereira. Es analista internacional y asesora de comunicación política. Ella está en Quito, Ecuador. Bienvenida, Mayra. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Encantada de estar aquí. Gracias. Hemos querido conversar contigo porque hemos visto a través de tus redes algunos análisis que nos resultaron sumamente interesantes sobre eso que ya se ha convenido en llamar o en reconocer como el efecto Bukele, no solamente en América Latina, sino prácticamente en el mundo entero. ¿Realmente se puede hablar de un efecto Bukele haciendo referencia a Nayib Bukele, el presidente del Salvador? Sí. De hecho, creo que se puede hablar del fenómeno Bukele. No solo porque se le conoce como el presidente Millennial, además de que acerca a los jóvenes, especialmente a la generación Millennial, a comprometerse un poco más con la política. Vemos ahora a El Salvador en el mapa, cosa que no pasaba antes. Y creo que es una forma increíble lo que ha hecho para poder permitir que la gente visualice a su país, que es un país pequeño, es uno de los países más pobres de América Latina, para que podamos verlo y sobre todo visibilizar la historia alrededor de las pandillas, todo el tema de la delincuencia. Así que sí. Además, hay países que ya están replicando algunas de sus políticas de seguridad, como por ejemplo ahorita es el caso de Honduras, que acaban de aparecer unas imágenes en las cárceles y todo el mundo pensaba que eran las típicas imágenes que publicaban Nayib Bukele, pero resulta que eran imágenes de Honduras. Entonces, sí, por supuesto que se puede hablar de un fenómeno no solo para las personas que les gusta la política y que quieren hacer política, sino para lo que quieran hacer ahora los gobiernos. ¿Y no corremos el riesgo, Mayra, a tu modo de ver, de darle un enfoque eminentemente de seguridad a la política? ¿No estaremos securitizando la política? Por supuesto que podemos caer en eso, siempre y cuando las realidades son totalmente distintas. Pero si hablamos estrictamente de Latinoamérica, aunque somos países totalmente diferentes, con espacios geográficos totalmente diferentes, tenemos muchas cosas en común y uno de los problemas más recurrentes para las sociedades latinoamericanas es precisamente el tema de la inseguridad. Y definitivamente es raro encontrar un político que cumpla sus promesas de campaña y es precisamente creo que por eso Bukele ha sido toda una revelación, al menos durante estos primeros cuatro años de gobierno. Entonces, sí, vamos a hablar de una política de seguridad y que esté, poner a la seguridad en el centro de las políticas de gobierno, pero también creo que la realidad de El Salvador era imparable. Era, si vamos un poquito a la historia, por supuesto que Bukele tomó una bandera política que no era fácil de cumplir y ha tenido resultados. ¿Y dónde queda el tema de la preservación, promoción, tanto de la democracia como de los derechos humanos? ¿Pasan a un segundo plano? ¿No son relevantes? Hay una delgada línea en las democracias, especialmente en las democracias occidentales, porque creo que en Occidente nos jactamos muchísimo a hablar de democracia y de fijar muy bien a nivel teórico esas líneas que marcan lo que es una democracia y una dictadura. Sin embargo, a nivel, en la práctica es muy difícil seguirla de nuevo. Por ejemplo, Bukele es un político enteramente civil, no tiene, aunque ha tenido un pasado revolucionario y un pasado guerrillero, sin embargo, creo que cuando hablamos de democracia en las delgadas líneas se pueden, se pueden trastocar muy fácilmente y quizás es algo que se está viendo en el gobierno de Bukele, sin embargo, entra el dilema de queremos un líder político que cumpla sus promesas de campaña o queremos un líder político que simplemente de nuevo nos mienta la cara y por supuesto que pase cuatro años de gobierno intentando hacer algo que de nuevo es una promesa fallida. Así que sí, en el caso de El Salvador es algo que está en dilema. Yo sí creo personalmente que no se puede jugar ahorita a Bukele por lo que ha hecho en estos cuatro años de gobierno. Sí, por supuesto, creo que hay que decir las cosas buenas y las cosas malas que se están haciendo, pero todavía no podemos determinar ahora si Bukele es un gobernante antidemocrático o no lo es. Creo que todavía queda muy poco, tenemos muy poco espacio como para poder determinar eso. ¿Tú crees, Mayra, que no se puede cuando estamos viendo a Bukele lanzándose para un nuevo periodo presidencial contrario a lo que establece la constitución de ese país? ¿Eso no es democrático? Uno de los rasgos de un mandato democrático es precisamente ceñirse al texto constitucional de su país, ¿no? Correcto, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. El detalle es que al parecer hay lagunas legales dentro de lo que es la constitución de El Salvador, por eso y aquí quiero hacer una incisión, por eso digo que es muy fácil trastocar esas líneas democráticas, por ejemplo, Bukele ahorita está utilizando las frases un segundo mandato y no reelección porque precisamente la palabra reelección dentro de la constitución de El Salvador está vetada precisamente porque está prohibida. Sin embargo, desgraciadamente, y esto es un análisis muy pragmático de la política, los políticos y los partidos y las plataformas políticas establecen ciertos espacios para poder permear esas líneas constitucionales y sí, eso es algo que estamos viendo ahorita en El Salvador. Sí, es una manera de, digamos, subordinar el peso, el impacto que tiene realmente el marco constitucional en un país porque le podrás poner un discurso bonito, se le podrá poner los nombres que quiera, se podrá buscar etiquetas que sean un poco más sutiles, pero evidentemente se está violando el mandato constitucional. La constitución en El Salvador no permite la reelección y Bukele está buscando la reelección, aunque también es cierto que aparentemente no va a tener ninguna dificultad para un segundo mandato, para resultar reelecto, porque tiene más del 90% de aprobación a su gestión, en lo que sería su primer mandato. Estamos definitivamente viendo una excesiva practicidad en la política, es decir, los ciudadanos buscan más la resolución de sus problemas cotidianos que el apego a los límites de la democracia. Buena pregunta esta y me lo pusiste muy difícil porque depende de lo que diga voy a ser juzgada o no, pero sí, sí creo totalmente eso, especialmente en países como El Salvador que han pasado años violentos, que han pasado guerras civiles, que su población ha sufrido mucho, que los niveles de desigualdad son bastante altos. Entonces sí, creo que, y especialmente en Latinoamérica, creo que eso es algo mucho más fácil de ver. A veces solemos juzgar a los políticos que vienen como los mesías, como en Venezuela ya conocemos algunos, sin embargo, creo que ahorita estamos juzgando personas y líderes que puedan solventar esos problemas de la sociedad de una forma mucho más práctica. Sí, creo que en algún punto en América Latina, y se está viendo en El Salvador, se va a preponderar el pragmatismo antes que esas pequeñas, delgadas líneas que existen entre lo que es el sistema democrático en Latinoamérica. Dentro de lo que cabe, tenemos sistemas democráticos y todavía respetamos a las instituciones, aunque en algunos países pues esas instituciones sean bastante frágiles. Sí, en honor a la verdad no es un fenómeno nuevo, porque ya a principios de este siglo XXI hubo un trabajo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, probablemente tú estabas muy jovencita porque admiro tu juventud y tu profundidad en el abordaje de estos temas, pero hubo un trabajo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en el cual se, digamos, evaluó en varios países latinoamericanos cuál era la prioridad de la gente y vivía en democracia no era precisamente uno de los primeros lugares. La gente primero quería seguridad, alimentación, vivienda, educación, salud y después es que pensaba en la democracia. Quizás eso se ha venido acentuando en América Latina. Vamos a conversar sobre eso y vamos a también, digamos, evaluar un poco si eso se circunscribe a nuestra región latinoamericana o podemos pensar que es un modelo que de alguna manera trasciende a América Latina. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más desde aquí. Seguimos desde aquí, hoy conversando acerca de eso que se ha convenido en llamar el fenómeno Bukele o el efecto Bukele. Un poco el impacto que ha dejado o que está dejando el estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele en la manera de solventar los principales problemas en este caso de su país del Salvador. Ya está siendo imitado Nayib Bukele en otros países latinoamericanos y probablemente estamos viendo fenómenos muy parecidos más allá de América Latina. ¿Lo ves así? Nuestra invitada Mayra Pereira, analista internacional, asesora de comunicación política que nos acompaña desde Quito, Ecuador. ¿Crees que efectivamente el fenómeno Bukele trasciende a América Latina? Sí, totalmente lo creo. Creo además que lo vamos a ver más fácilmente en Europa por nuestra cercanía con el continente europeo, por supuesto, por nuestras conexiones. Pero sí creo totalmente que lo que hace que sea mucho más fácil de abordar este fenómeno Bukele y que sea mucho más fácil de replicar es primero la personalidad de Bukele, es un líder rebelde, disruptivo, sabe perfectamente que está dentro del sistema pero no tiene miedo aún así a confrontarlo. Una de las grandes premisas de Bukele como político era precisamente que confrontaba a los partidos tradicionales al punto que rompió con su primer partido político que era un partido enteramente de izquierda con orígenes comunistas y pues por eso ahora precisamente es la izquierda quien reniega a Bukele y ahora todos apuntan a que es un populista de derecha y no hay que negar que hay ciertos aspectos de Bukele que pues sí, si piensas un poco por ejemplo en la política del aborto o las políticas sociales de Bukele, pareciera que es una persona y un líder muy conservador y nos recuerda un poquito al presidente de Hungría, a Víctor Orbán. Entonces, pues sí, creo que hay líneas muy delgadas en las que vamos a voltear a ver a otros países y vamos a decir, wow, esto es muy Bukele, creo que Bukele está sentando un precedente a través del liderazgo y a través, por supuesto, de la formación política. Has dicho algo, has dicho muchas cosas interesantes, pero me quedo con una de las últimas y es que él ha logrado de alguna manera impactar en el sistema en El Salvador, pero claro que lo ha logrado, sí tiene una mayoría parlamentaria absolutamente notoria que le facilita prácticamente hacer lo que mejor le convenga. Ha tenido también un gran apoyo por parte del Poder Judicial, lo cual le ha allanado el camino también en muchas de sus decisiones. No es difícil, digamos, alterar el sistema, cambiar el sistema, ser disruptivo cuando se tienen esas mayorías incondicionales, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, a inicios de la gestión de Bukele no era precisamente así y precisamente él buscó los mecanismos para irrumpir tanto al sistema judicial como al Congreso en El Salvador y bueno, salieron estas imágenes de él entrando de una forma bastante violenta porque fue violenta para, no estamos acostumbrados a ver líderes políticos que hagan ese tipo de acciones. Sin embargo, de nuevo, creo que aquí hay que observarlo con lupa porque sí es preocupante. Por ejemplo, cuando yo vi las imágenes de Bukele, dije a mí me puede gustar mucho la personalidad política de Bukele, pero ¿hasta qué punto nosotros apoyamos? Hay que cuidar las formas. Aunque pareciera ser autoritario y totalitario. Claro, hay que cuidar las formas. Y hay otra cosa que se pone de relieve con el caso Bukele y es que ya los partidos políticos parecen perder ese protagonismo en la política el cual se traslada a las personas. Son los líderes políticos los que arrastran el partido. No es como era hace muchos años atrás que el partido político era el que le adosaba el liderazgo a las personas, a los individuos. Hoy día no y con Bukele lo vemos de una manera muy clara. Fue líder en un partido de izquierda y pasó a ser líder de un partido de derecha con la misma facilidad, demostrando que el liderazgo está en él, no en el partido. Totalmente de acuerdo contigo y yo creo que aquí viene mi parte favorita de la comunicación política, que es ya el tema del branding político, la marca personal. Nayib Bukele es una marca personal, es una marca personal potente y digna de estudiar definitivamente. Y hace precisamente esto y cumple con esta premisa de que las plataformas políticas que históricamente han sido los partidos políticos se les resta protagonismo y se les resta peso. Sin embargo, hay que tener cuidado con lo de las marcas políticas porque precisamente llegamos a ver de nuevo las figuras individuales en la política y eso tiende a ser peligroso. Eso ya lo sabemos en muchos países, lo sabemos en Venezuela. Entonces, sin embargo, cuando hablamos de branding político, creo que Nayib Bukele es un ejemplo totalmente a seguir de lo que quieren hacer, especialmente los jóvenes que quieren involucrarse en la política. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no se hizo solo. Obviamente, también tenía, y esto es importante acotar, que Nayib Bukele pertenece a una de las familias más ricas de El Salvador. El Salvador es un país pequeño, sin embargo, pertenece a una de las cinco familias más adineradas, que por supuesto es una familia que se hizo a sí misma, pero eso le ha permitido tener una plataforma y precisamente hacerse eco de las herramientas como son las redes sociales. Es increíble que se pudiera también interpretar como una suerte de retroceso, ¿no? Porque nos lleva a rendirle culto al personalismo, cosa que había quedado superada de alguna manera en la política. Sí, yo creo que, y esto es una apreciación muy personal, nunca voy a estar a favor del culto a un individuo como venezolana y con la experiencia que quizás yo he tenido como venezolana, y esto es una experiencia personal, a mi edad solo vi a un presidente, o en este caso a dos, con Nicolás Maduro, es muy complicado porque solo ves a la persona. Entonces, tiendes, imagínate, a un niño pequeño que está creciendo en El Salvador y que tiene cinco años y que está creciendo con la generación de Bukele, y la única persona que resuena es Nayib Bukele, 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 quiero ser como él, y además es lo único que conoce. Entonces, allí vienen las apreciaciones sobre, hay cosas muy rescatables que se están haciendo y que está haciendo Bukele, pero también hay cosas que, pues, hay que procurar evitar, hay que procurar guardar, especialmente para no repetir la historia, para no repetir esas catástrofes que en Latinoamérica es muy fácil que ocurren. Si te pidieran que le hicieras una recomendación a los políticos jóvenes, ¿qué les recomendarías? Mi recomendación es que trabajen mucho sus marcas personales, y esta es una recomendación que la doy últimamente muchísimo por una sencilla razón. En los países, hay países en Latinoamérica en donde los partidos tradicionales todavía tienen mucha fuerza, y hay personas que tienen 70, 80, 90 años y todavía quieren seguir estando en la palestra política y no dan espacio a los jóvenes. Entonces, una forma de hacerte valer es quizás que los partidos o las plataformas vean en ti que eres alguien, además de una cara bonita, o alguien que simplemente puede hacer activismo político, que es totalmente diferente a ejercer la política. Y otra de las grandes recomendaciones que siempre hago, y lo hago desde mi plataforma, mi política, es que aprendamos a tener criterio propio. Si tú estás empezando en política, empieza a formarte un criterio propio antes de pertenecer a un partido político. Que tu plataforma política, si decides entrar en algún momento en política, sea porque realmente es afín a lo que tú crees como persona. Pero si vas a ser una más que va a decir y va a replicar exactamente lo que dice una plataforma, lo que dice un líder ya hace 10, 15 años, entonces mejor, quédate donde estás porque no estás haciendo el cambio. Y por supuesto la formación, la formación no es todo. Y en Latinoamérica y en el mundo en general necesitamos jóvenes políticos que se involucren, que estén comprometidos con la sociedad, pero que sobre todo estén bien formados. Muchísimas gracias Mayra, joven venezolana, dando mucho de qué hablar fuera de nuestro país, en este caso desde Quito, Ecuador. Mis conclusiones sobre este tema. Sin lugar a dudas, Nayib Bukele se convierte en un referente de la nueva manera de hacer política en este siglo XXI. Sin embargo, hay que tener muchísimo cuidado, porque parece que está padeciendo exactamente los mismos males que los políticos tradicionales, engolosinarse con el poder. Nayib Bukele aprovecha el 90% de aprobación a su gestión como primer mandatario del Salvador para violar la Constitución y aspirar a un segundo mandato presidencial. He allí la importancia de la solidez, la fortaleza institucional en los países, que haya instituciones capaces de decirle a un jefe de Estado, lo estás haciendo muy bien, tienes 90% de aprobación, pero la Constitución te impide dar este paso. Será hasta una próxima entrega desde aquí.